bueno señores continuamos con el siguiente vídeo de las enrolladas inventando con álex blog en la cocina de álex ay señores dios mío que le gana la situación la vida yo ya tengo aquí la bolsita ya está limpia la la ve porque ya tengo la masa a la masa le eché lo que es sal una margarina pequeña que más a un poquito de aceite así es que vamos a ver cómo me queda vamos a hacerlas así un poquito de masa que se agarra la ponemos le ponemos la bolsa al estilo honduras voy a buscar un plato para aplastar la ya tenemos aquí ya la primera tortita aplastada vamos a hacer un poquito más delgadita porque recuerden que es para para hacer una enrollada y lo estamos aplastando bien aquí estamos ahí está la tortilla enrollada lástima que yo quisiera que alguien me ayudara a grabar fernando no ha venido no está no sé no ha venido quizás se fue a trabajar no sé me preocupa eso pero igual ya tenemos aquí vamos a echarle un poquito de aceite a la cacerola porque voy a comprar un aceite de acora señores para que no se pegue miren que esto es un caos total miren que esto es un caos total la vamos a poner así ya la echamos a la cacerola ahí está la cacerola ya miren la tortilla del cádiz yo admiro a la gente de honduras señores como les cuesta hacer o sea a ellos no les cuesta a mí me cuesta porque quizás porque comienzo pero a mí me cuesta a mí me cuesta que no le dijera hacerlas así desgaditas tengo que buscar la bolada ay ojalá que no se me vaya a ver porque la verdad que después la donde esté la tortilla la voy a sacar señores y la voy a le voy a echar lo que es el pollito al estilo como taco así es que señores aprendamos a bueno y digo aprendamos porque yo estoy aprendiendo ay que no se me vaya a romper ay que no se me rompió no se me rompió no se me rompió la tortilla ella ya estoy aprendiendo señores me alegro ustedes no se alegran cuéntenme no se alegran ustedes que yo ya estoy aprendiendo agarramos el poquito de masa poquito porque la tortilla tiene que quedar delgadita porque como tiene que quedar como tortilla de taco ponemos la masa le ponemos el plástico encima la aplastamos con el plato porque no tenemos el la cosa vea allá en honduras yo vi que con un trocito wow lo primero que que les dije señores que no quería que me pasara me pasó se me pedació wow fracasé fracasé en la tortilla que me partió por mitad pero no importa hay que seguir intentando no nos demos por vencidos no nos demos por vencidos y que quizás demasiado del carne cuesta cuesta Dios mío santo aquí seguimos haciéndolas como quesadillas están quedando van quedando ricas señores miren miren les voy a enseñar como se mira ahí está una una tortilla que primero la estoy haciendo la tortilla de harina de de maíz ya tengo uno ahí para sacar ya saqué uno tuve que pausar esta cosa porque me cuesta ay me me ojo están quedando ricas y sabrosas casi sabrosas aquí ya está uno vamos a hacerla vamos a echarle lo que es el pollito no sé si le llaman rapidita no sé si le llaman yo inventando esto yo no sé cómo se llama vamos a echarle lo que es el pollito lo vamos a enrollar saben que 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 fuera bueno señores fuera bueno como les dijera fuera bueno así con ya venden así las tortillas para tacos pero como ahorita estamos encerrados señor yo estoy inventando con lo poquito que tengo ahí voy inventando de modo de sacar video así que espero que usted me comprenda espero que usted le guste señores eh y puedan podamos practicar inventar la idea es que ahorremos eh comamos un poquito diferente y disfrutemos en familia vea esa es la idea miren ya hay dos ya hay dos aquí se los voy a enseñar ve ahí están son tortillas de como les dijera que es eso debe decir Alex son tortillas de harina de maíz como les decía rellenita de pollo con ah fíjense que también le eché un huevo al pollo para que para que quede rico y sabroso y como como señores les voy a dar una el pollo ya va frito las tortillas ya van cocidas así es que solo se le se le pone una media allí para que agarre el color oh ya se los voy a enseñar para que ustedes vean que como queda de rico esta cosa así es que aquí estamos señores cocinando rico y sabroso vale vale usted le puede echar lo que es salsita de tomate le puede echar lo que es salsita de tomate y así queda mire así es que señores espero que les haya gustado este video compartan denle click la campanita ya saben comiendo y creo que me buscan dios mio santo diga ya voy así es que señores bye los veo hasta la próxima